¿Por qué las escuelas enseñan tan poco, si acaso nada, sobre la primera civilización avanzada del mundo? ¿Especialmente cuando introdujo tantas cosas que aún usamos hoy día? ¿Por qué el misterio respecto a Sumeria, el cual estaba en Mesopotamia, lo que es hoy en día Irak? Después de todo, esto es una parte de lo que ellos nos dieron. El calendario moderno basado en los ciclos lunares, el sistema de conteo 6020 usado en la geometría para medir el tiempo, la rueda, el arado, sistemas de riego, como los diques y los canales, veleros, ellos incluso, hablaron el primer idioma conocido y aún más importante, ellos dejaron evidencia de la primera escritura grabada. Esas son muchas contribuciones de inteligencia para la humanidad. Entonces, ¿por qué no hablamos más acerca de esta civilización claramente avanzada e influyente? Bueno, conecta los puntos y desvirás por qué la omisión puede ser deliberada. Los sumerios eran precisos al crear tantos sistemas avanzados. Aún así, nosotros descartamos su historia del hombre como una mera mitología. ¿Y por qué? Bueno, si le damos la misma credibilidad a sus historias escritas, así como se la hemos dado a sus invenciones, estaríamos enseñando una versión completamente diferente de nuestros orígenes y estaríamos pensando mucho más cerca de lo que nuestro futuro podría contener. Así que dejemos que los arqueólogos continúen debatiendo la historia y la evolución del hombre. Si vas a la fuente, esto es lo que la primera civilización en registrar la historia reveló acerca de nuestro pasado. En 1849, un arqueólogo británico descubrió 14 tablas en Sumeria. Hoy, estas son las escrituras más antiguas jamás conocidas y se remontan al siglo XXIV a.C. Aunque las historias en ellas comparten mucho de lo que dicen otras escrituras antiguas, ellos ponen un giro completamente nuevo en otros textos sagrados antiguos. Verás, mientras ellos sí se refieren a un padre de todos los comienzos o algún tipo de ser supremo, las tablas dicen que los creadores en el Génesis, el jardín del Edén, Adán y Eva, estos fueron nuestros dioses politeístas, seres de otro mundo, o simplemente ellos eran alienígenas. Las dos primeras tablas enteras explican quiénes eran ellos y de dónde eran. La tercera tabla habla sobre los seis días de la creación o el establecimiento de la tierra. Luego, explica cómo la raza humana fue genéticamente manipulada por estos seres y que no evolucionaron al azar. Incluso la tecnología que los sumerios nos dieron vino de estos seres. ¿Ya estás interesado en conocer más acerca de lo que los sumerios tenían que decir acerca de nuestra historia? Aquí están las leyendas seleccionadas de las 14 tablas y sus semejantes con otras fuentes antiguas. Acuerdo a las tablas sumerias, hace 445 mil años, los dioses creadores, como ellos los llamaban, vinieron a la tierra. Los únicos habitantes en la tierra eran animales salvajes sin domesticar y los antiguos ancestros del hombre. Estos seres fueron llamados los Anunnaki, lo que significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Los Anunnaki habitaron un distante planeta orbitante llamado Nibiru, el cual entraba en nuestro sistema solar cada 3.600 años. Ellos describieron que Nibiru era tan grande como el diámetro de la tierra y abundante en óxido de hierro, haciendo que sus ríos y lagos lucieran rojos. Ahora, una nota adicional sobre Nibiru. De acuerdo a las tablas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse y se convirtió en un lugar hostil para la vida y para restaurarlo, los Anunnaki necesitaban un importante elemento para su atmósfera. Oro. Aquí se presentan unos datos interesantes. Existe prueba de que las nanopartículas de oro pueden usarse para reparar nuestro ozono dañado. Protege de la radiación, lo que explica por qué la NASA usa láminas de oro en sus estaciones espaciales. Mientras que la NASA está al tanto de ocho planetas oficiales en nuestro sistema solar, ha habido mucha especulación sobre la órbita inestable de dos planetas, lo que indica hacia una probable fuerza gravitacional de una gran masa que aún está por descubrirse. Ahora, la detección de esta masa se remonta a décadas atrás, pero en octubre de 2017, la NASA publicó un artículo llamado La supertierra que vino a casa para cenar. Ahora, hay cinco líneas diferentes de evidencia observacional que señalan la existencia del planeta 9. Si eliminas esta explicación e imaginaras que el planeta 9 no existe, entonces generarías más problemas que soluciones. Claramente hay posibilidad de otro planeta aún por ser descubierto en nuestro sistema solar. Entonces, cuando los Anunnakis llegaron, fueron capaces de vivir vidas que duraron cientos de miles de años. Crearon una ciudad minera que llamaron Eridu, Estación de Tierra 1, en el Golfo Persa, a cargo de un líder llamado Enki. Las tablas establecen, después de que la nave del rey descendió del cielo, la nave estaba en Erudic. Estos visitantes no estaban solos, trajeron otra raza extraterrestre con ellos. Se llamaban los Jiji, se llamaban los Ijiji, y trabajaban como sus esclavos. Los Ijiji eran considerados como inferiores. Ellos servían doeloros Anunnaki, extrayendo el oro. Al crecer la civilización, los Ijiji soportaban trabajo pesado. Y estas historias coinciden con las tablas babilónicas del siglo XVIII antes de Cristo. Cuando los dioses como los hombres soportaban el trabajo, llevaban la carga. La carga de los dioses era grande, el trabajo penoso, la dificultad excesiva. Los grandes Anunnaki hicieron que los Ijiji llevaran a cabo el trabajo. Después de muchos siglos, los Ijiji se revelaron al creer erróneamente que podían vencer a estos amos opresivos. Su derrota casi aniquila completamente su raza, dejando a los Anunnaki sin mano de obra. Incapaz de controlar a los Ijiji, el gobernante de Nibiru, Anu, ordenó a su hijo Enki que modificara genéticamente a una nueva raza de esclavos, una que fue eficientemente inteligente para realizar trabajos complejos, pero que aún así fueran subordinados de los Anunnaki. Sus experimentos están relatados en detalles en Atrahasis. Muchas criaturas únicas fueron creadas. Enki finalmente cumplió exitosamente su meta y el resultado entre los Cavernícolas de la Tierra, Homo erectus y los propios Anunnaki. A este híbrido lo llamamos Homo sapiens. Las tablas llamaron al primer hombre el Adamu. En hebreo, Adán significa hombre. Los Anunnaki hicieron que los Homo sapiens trabajaran en las minas y en otras partes de Mesopotamia. La palabra semítica, abod o rendir culto, literalmente significan trabajar para. Por lo tanto, el hombre primitivo no tenía más opción que rendir culto a sus dioses. De acuerdo a las pictografías y textos que estos Anunnaki, de quienes sabemos, vivieron muchos siglos, eran gigantes comparados con los Homo sapiens. Ahora, como su principal propósito en la vida era servir a los Anunnaki, los Homo sapiens fueron a cambio de ello educados en habilidades sociales, en asuntos académicos y tecnología. Todo esto está bastante aclarado en las tablas. Los nuevos esclavos humanos eran estériles, pero como demanda para el aumento de la mano de obra, ellos fueron nuevamente modificados para que pudieran reproducirse. Esto conllevó a una sobrepoblación. Así que luego, muchos humanos fueron desterrados de la seguridad de sus ciudades, dando lugar a la historia del Jardín del Edén y la historia de su destierro del paraíso por procrear. Mientras que los humanos evolucionaron para ser más inteligentes, algunos líderes Anunnaki procrearon con estos humanos. Los dos que resultaron de estas uniones prohibidas entre razas fueron llamados nefilín o gigantes de antaño. Las tablas dicen que estas costumbres se enfurencieron a Enlil, el líder Anunnaki de ese entonces, quien además era el hermano de Enki. Enlil quería asegurarse de que ningún humano jamás ascendería al poder y potencialmente gobernar Nibiru. Naturalmente, la procreación interracial incrementaría ese riesgo, pero estaba más allá de su control. La población humana se incrementó durante los siguientes milenios sólo para conocer un plan de control de la población que la naturaleza resguardaba. Durante uno de los ciclos de los 3.600 años, la órbita de Nibiru creó estragos en el Sol y en la Tierra. Nibiru es también llamado el Destructor, en el Colbring, el cual es un antiguo evangelio encontrado en Escocia, que fue omitido de los textos bíblicos, así como los manuscritos del mar muerto. Se lee, los hombres olvidaron los días del Destructor, sólo los sabios, saben a dónde fue y que volverá en el momento designado. El Destructor, su color brillante y feroz, y siempre cambiante, fue una aparición inestable, un feroz fuego en llamas. Aunque se indica que Nibiru usualmente pasa sin causar daño, las tablas describen un evento cataclísmico que ocurrió cuando Nibiru se acercó a la Tierra. Dice, al principio, manchas negras aparecieron en la superficie del Sol, el campo magnético de la Tierra se debilitó, la temperatura subió y las capas de hielo comenzaron a derretirse. A este evento lo llamamos el diluvio o la gran inundación. También se lee, los días precios al día del diluvio, la Tierra retumbaba, gimiendo como si sintiera dolor por las noches antes de que ocurriera la calamidad. En los cielos, Nibiru se veía como una estrella resplandeciente. De acuerdo a las tablas, Enlil vio la catástrofe que se aproximaba como una oportunidad para librar al planeta de los humanos que él consideraba indignos. Él regresó a Nibiru, pero muchos Anunnaki decidieron quedarse y presenciar la inundación y destrucción del planeta desde sus botes celestiales que circulaban la Tierra. Se lee, entonces hubo oscuridad en el día y en la noche la luna, como por un monstruo fue tragada. La Tierra comenzó a sacudirse. Por una fuerza antes desconocida, estaba agitado. En el resplandor del amanecer, una nube negra surgió desde el horizonte. La luz de la mañana se transformó en oscuridad. Luego el sonido de un truenor tumbó y un rayo encendió los cielos. En ese día, en ese inolvidable día, el diluvio con un rugido comenzó. En este punto, grandes sabanas de hielo del polo sur colisionaron y cayeron al océano. Esto hubiera creado tsunamis en todas partes, dirigiéndose al norte, a las minas de oro, en el sureste de África. La marea continuó hacia el norte hasta que llegó y sumergió la ciudad de Edén, uno de los primeros establecimientos de los Anunnaki en la Tierra, ahora sumergido en algún lugar al fondo de lo que hoy en día es el Golfo Perso. Al presenciar el cataclismo, Enki, quien sentía simpatía hacia sus creaciones, ordenó a sus elegidos a construir botes. Entre estos pocos humanos se encontraba Syusudra, a quien conocemos como Noé y su familia. Una gran tormenta con fuertes lluvias comenzó. La marea siguió arrasando la Tierra durante siete días hasta que finalmente se detuvo. Pero las fuertes lluvias siguieron durante 40 días y noches. La historia del diluvio está registrada en casi todas las civilizaciones de nuestro planeta. Muestra de núcleos de hielo tomados en Groenlandia y en la Antártida muestran que en la última era de hielo, los niveles del océano estuvieron 425 pies por debajo de los niveles actuales y, aún más importante, hay una clara indicación de un aumento abrupto del océano. Luego del diluvio, la reconstrucción de un nuevo puerto espacial comenzó. Los textos describen cómo los Anunnaki hicieron sus edificaciones. De acuerdo a la posición de las estrellas, deja que en el corazón de las llanuras los cielos se reflejen. Una vez que Enki es de acuerdo, Enlil desde la distancia de los cielos tomó medidas. En efecto, se cuestiona que las pirámides son mucho más antiguas de lo que originalmente se determinó y muchos otros monumentos antiguos están, de hecho, alineados con las estrellas. Cuando los Anunnaki finalmente dejaron la tierra, su influencia llegó a cada rincón del mundo, desde Mesopotamia hasta la India, hasta Suramérica. Antes de irse, obsequiaron a la humanidad la civilización sumeria, el cual estaba inexplicablemente avanzado para su época, habiendo hecho una repentina aparición como una cultura madura y altamente calificada que salió de la nada. Los Anunnaki enseñaron a los sumerios su forma de vida y monarcas establecidos. Otros especulan que mientras las tablas indican que Nibiru pueda una vez más acercarse a nuestro planeta, y entonces los Anunnaki regresarán y restaurarán su gobierno sobre los esclavos que ellos crearon.